Saludos, buenas tardes, bienvenidos a esta jornada deportiva, día 10 de octubre. Hoy vamos a hablarles en este ya Ecuador de la semana, pasándolo para mirar el fin de semana. Vamos a hablarles de muchas cosas, quizás lo más novedoso es que Fajardo, el entrenador de las vecinas, no ha hecho hoy la habitual rueda de prensa, un entrenador que tiene por costumbre los jueves a las 6 tener rueda de prensa, la han trasladado, la han puesto para mañana viernes a las 12 y media en el Estadio Nuevo Mirador. Fajardo se llevó a los suyos al tesorillo a entrenar el día de ayer, parece que está todo previsto para que ojalá el próximo domingo a las 6 sea una nueva victoria en casa frente al Córdoba que necesita ganar fuera de su feudo. La plantilla del Algeciras Club de Fútbol se ha ejercitado ayer en la Vuelta al Trabajo en las instalaciones del Campo de la Era en San Martín del Tesorillo. Todos los efectivos han estado a disposición de Emilio Fajardo, a excepción de Pablo Ganet, que se encuentra concentrado con su selección. Los albirrojos se ejercitarán de nuevo esta tarde. El objetivo es mantener los buenos resultados en casa tras conseguir un solo punto en las últimas dos jornadas, en sus desplazamientos a Cádiz y a Cartagena. Los rojiblancos necesitan recuperar las buenas sensaciones ya que se encuentran en la zona media de la tabla y un traspiés les trasladaría a la zona peligrosa, mientras que una victoria les acercaría a la zona noble de la clasificación. Finalmente será mañana y no hoy, como en principio estaba previsto, cuando Emilio Fajardo ofrezca su habitual rueda de prensa y de los últimos detalles de una plantilla que se encuentra muy motivada por volver a jugar en casa ante su público. Una afición que se espera continúe pasando por taquilla para retirar sus entradas, ya que, como saben, es mediodía del club y todos, excepto los socios, deben adquirir una entrada adicional. Mañana, lo dicho, conoceremos más detalles de cómo está la plantilla, de los prolegómenos de ese partido, el domingo a las 6 de la tarde, tras el día festivo, tras el sábado 12 de octubre. Será el domingo, como saben, con ese cambio de hora, 6 de la tarde. Ahora hablamos de balonmano, porque los que también tienen que cambiar fecha son los jugadores, en este caso el club, del Ciudad de Algeciras. Todo ello porque varios jugadores se marchan a Catar. El balonmano Ciudad de Algeciras ha aplazado su próximo partido liguero este fin de semana frente al balonmano Benalmádena, con motivo de los World Beach Games, que arrancan este fin de semana en Catar, y que provocarán que el jugador Gonzalo Cervera vaya convocado con la selección española de balonmano playa. De igual manera, los también algecireños Laura Gil y Domingo Luis Mosquera estarán con el combinado nacional. Por todo ello, el partido se disputará el miércoles día 20 de noviembre a las 21 horas en tierras malagueñas, y el equipo de David González volverá a la competición el domingo 20 a las 12.30 horas frente al Club Deportivo Melilla. Y ese Mundial de Catar, de balonmano playa, va a tener prácticamente a todos entretenidos, a los más importantes de Algeciras en el mundo del balonmano playa, siempre hablando de Gonzalo Cervera, de Domingo Luis y de Laura Gil. Los tres ya están en Catar. Los algecireños Gonzalo Cervera, Domingo Luis y Laura Gil están ya en Catar con la selección española de balonmano playa para disputar el World Beach Game. Cervera, Luis y Gil estarán desde mañana, día 11, y hasta el próximo día 16 de octubre defendiendo la camiseta de la selección española de balonmano playa. 90 países, entre ellos España. Los hispanos con los algecireños Gonzalo Cervera y Domingo Luis jugarán en el Grupo B con Croacia, Hungría, Catar, Uruguay y Túnez. El primer partido será mañana viernes a las 10.40 horas de la mañana ante Uruguay. Las guerreras de la arena con la algecireña Laura Gil en sus filas estarán encuadradas en el Grupo B, junto con Grecia, Polonia, China, Australia y Vietnam. Su primer partido será mañana también por la mañana ante China a las 9.50 minutos. Balonmano playa, balonmano de altura, el mundial que vamos a poder disfrutar desde Catar. Van a tener imágenes en cadenas como Teledeporte en directo para poder verlo y por supuesto también aquí en Algeciras haremos eco de lo que ocurra en Catar porque no nos olvidemos que es todo un lujo tener a tres algecireños en las dos selecciones españolas absolutas de esta disciplina. Y el próximo domingo, faltan tres días, tenemos una cita con la bicicleta. La verdad es que la causa merece la pena, como saben, defiende o en este caso va a recaudar dinero para Bandera Rosa, pero además es una bonita iniciativa de Algechicas. La segunda iniciativa solidaria que el Club Ciclista Femenino del Campo de Gibraltar, Algechicas MTB, tiene fecha. Será el próximo día 13 de octubre y espera superar cifras del año pasado por un fin benéfico. Mediante esta actividad deportiva y siendo conscientes de la labor social desarrollada por la Asociación Bandera Rosa, entidad constituida por pacientes y familiares de cáncer de mama, Algechicas MTB destinará todo el dinero que se recaude en la prueba a Bandera Rosa. La cita será a las 11 horas en el campo de fútbol Ignacio Villaverde, el día 13 de octubre, y tendrá un recorrido por las calles de Algeciras con una dificultad mínima. Bueno, pues este evento, como has dicho, ya es la segunda edición y el recorrido es igual que el año pasado. Salimos desde las pistas de atletismo, dirección corte inglés, después cogemos el paseo marítimo, hasta el campo de gol y llegando al Parque del Centenario. La idea es, si hace buen tiempo, que esperemos que lo haga, es hacernos una foto allí y todo el grupo. Y ya después volvemos por el mismo sitio. Es un recorrido fácil porque es casi todo llano y apto para todo el que quiera participar. Las inscripciones ya se pueden realizar. También será posible hasta y el mismo día del evento. El precio será de 6 euros. Mira, la inscripción tenemos un enlace que es cicloturista.algechicas.club. Entonces, ahí tú entras y te puedes inscribir. Igualmente, el que por los motivos que sea no lo puede hacer por esos medios, este sábado en las pistas de atletismo estamos para que se inscriba el que quiera y entregando los dorsales. Y el próximo fin de semana, incluso el mismo día del evento, igualmente estamos dando los dorsales y recibiendo gente que se quiera inscribir y participar. Y ahora les hablamos de las subvenciones que la Diputación ha hecho público ya. Se sabe que por un montante superior a 187.000 euros, algunos deportes, algunos clubes de la provincia se van a beneficiar de esas subvenciones. Pues entre ellos están algunos de la comarca y también, por supuesto, de Algeciras. En todos los casos, se trata de clubes no profesionales que han solicitado la correspondiente ayuda por su participación en campeonatos oficiales de Liga de Ámbito Nacional en categoría absoluta, tanto masculina como femenina. Tras la valoración técnica realizada desde el Servicio de Deportes de la Diputación, dirigida por Jaime Armario, se ha decidido admitir las solicitudes de 23 clubes en total. Los beneficiarios son el Club Deportivo Cádiz de Fútbol Sala Femenino, Jerez Deportivo Club de Fútbol, Club Deportivo Virgili Fútbol Sala de Cádiz, Club Atlético Sanluqueño, Club Balonmano San Fernando, Club Deportivo Udea Baloncesto, Club Deportivo Gimnástica Portuense, Sección Deportiva Peña Cultural Unión Deportiva Alcoyano, Club Baloncesto San Fernando, Club Deportivo Guadalcacín Fútbol Sala, Club Deportivo Unión Baloncesto Jerez, Club Baloncesto Zimbis, Club Deportivo Water Polo Chiclana, Club Deportivo Zancrai, Club Deportivo Balonmano Ciudad Algeciras, Club Deportivo Unión Linense de Baloncesto, Arcos Club de Fútbol, Real Baloncesto Calinense, Club de Tenis de Mesa Jerez, Club Deportivo Fútbol Sala 2014, Club Hockey San Fernando, San Fernando Club Deportivo Isleño y Club Deportivo Benalú. La cuantía total de las subvenciones concedidas asciende a 187.041 euros. La información concreta con las asignaciones concedidas a cada uno de los clubes, así como los motivos de exclusión de las solicitudes que no cumplen con el objetivo de la convocatoria, se pueden consultar en el tablón de anuncios virtual de la Diputación Provincial de Cádiz. Nos marchamos, ya saben, mañana viernes, antesala un fin de semana cargado de información, con el fútbol el próximo domingo a las 6, con las algechicas también que tienen esa actividad para que todos puedan disfrutar, descanso para el balonmano, Udea que se marcha hasta La Rioja y otros muchos temas que vamos a hablarles mañana viernes. Les esperamos, que pasen una buena jornada. Adiós.